This is not red nigga, go get some man, come on bro Lo más triste, es que se me acabó la red Pero ya me han de comprar, entonces una historia les voy a contar It's the fight to me sweet, con una puta sacando mini straight Yeah, le gano su ponytail, ella se mata como en un rodillo A ella no le gustan los niggas feo, cuando nos drogamos ella se tal Lindo's toes, yes sir Lindo's toes, yes sir Me quiere estar so cool, y le digo sure Me pregunta así eres tú, y yo le digo depende de who Es que así te sigo la true, baby así siempre soy en azul Mejor rap, siempre huelo así, yeah, uh Nunca me vi en un jet, yeah Eso le dije a la mirar de la school, fuck this call nigga It's the money, cae como ooh, yeah It's the money, a mí me dio luz Jura no se confund, I probably am a suit, eso sí soy bruce, yeah Man, this nigga recién llega bro, let's go bro, let's go Man, this nigga too, more than twenty minutes, bro, fuck Y ya me trajeron candy, yeah, candy, yeah Amo este shit, la amo más que a mí Red Jessie Red Jessie пол Deer Мне viajar Y ya me trajeron candy, yeah, des死, ya Mamá, uno, dos, momentos, move truth, ya No dude, dos, momentos, Taking a my chai, To the the s, ating吃 huvvvvvvvvşvvvskvvvvvvsvvvvvvvvvvbjjvvvvvv Gracias por ver el video.